Parece que ahora sí ya empezó la guerra de reinas y es que Lucía Méndez anda desatada y bien enojada por las últimas declaraciones que se han dicho de ella. La diva de México, como se hace llamar, lanzó un comunicado fuerte y contundente contra Laura Zapata y Silvia Pasquel, donde les pone un alto a toda la burla de dimes y diretes que han comentado. Ya ven que no quedaron muy bien después de su reality Siempre Reinas y siguen en tremendo pleitazo. Lucía les mandó a decir que ya no se les ocurra a las actrices mencionarla, pero para nada en ningún medio de comunicación ni tampoco en redes sociales, porque si no, se las verán con sus abogados y la justicia. Por medio de la presente se les informa de la carta de advertencia y cese de conductas contrarias a los buenos usos y costumbres que rigen a los medios de comunicación y las redes sociales respecto al mal uso y abuso del derecho exclusivo de la propia imagen del nombre artístico de Lucía Méndez por parte de Laura Zapata y Silvia Pasquel. Por lo anterior se ha concedido el término de 24 horas para efectos de que Laura Zapata y Silvia Pasquel se abstengan de seguir realizando conductas que injurien la imagen de Lucía Méndez a través de cualquier medio de comunicación o red social conocido o por conocerse, ya que de lo contrario se iniciarán las acciones legales correspondientes, dice el comunicado. Y es que cabe recordar que Laura Zapata, Silvia Pasquel y Lorena Herrera estuvieron en el programa de Carlita Díaz y no dejaron pasar la oportunidad de despotricar en contra de Lucía y hasta dijeron que no había ido al programa que porque de seguro anda con el de 28 años, que como es una diva por eso no fue. Bueno, hasta le dijeron diva pero desempleada desde hace más de 25 años y quién sabe cuántas cosas más, cuando de repente Lorena Herrera intervino y señaló que mejor ya no estuvieran hablando de ella porque ni siquiera estaba presente y que no valía la pena pero siempre que tuvieron la oportunidad, el tema salía a relucir. Pero todo parece indicar que el detonante para que Lucía explotara ahora sí no fue el programa de Carlita, sino estos videos de Laura Zapata. Amigos, estoy segura de que la vida se encargará de poner a cada payaso en su circo y a cada reina en su trono. ¿Tú qué opinas? Hola amigos, solo quiero decirles que el circo sigue mientras haya quien aplauda a los payasos. Tengan cuidado. Al parecer a Lucía Méndez no le agradaron las bromitas de Laura y Silvia y ahora sí que tienen 24 horas para que se abstengan de andar hablando de ella o ejercer acciones legales. Ahora sí que les hace un llamado de advertencia para que ya no se metan con ella o verán de lo que es capaz. ¡Ay qué fuerte!